¡Hola! Bienvenidos a Sonrisas de Bolsillo, yo soy Lorena. Esta vez antes de comenzar quiero pedirte que vayas a ver mi nuevo canal Sonrisas de Bolsillo Kids y me ayudes suscribiéndote. En este vídeo te comparto 5 tips para aprender las tablas de multiplicar. Tip número uno, los niños deben saber hacer sumas y restas sin dificultad. Tip número dos, los niños deben saber hacer seriaciones, contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y así sucesivamente. Tip número tres, no tienes por qué enseñarle a los niños las tablas de multiplicar en orden, puedes empezar con las más sencillas, con la del 1, con la del 2, con la del 5, con la del 10 y después puedes hacer retos para aprender las demás. Tip número cuatro, enséñale la propiedad conmutativa, esto es que 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5 o 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, así irán adelantando el resto de las tablas de multiplicar. Tip número cinco, juega a darles el resultado, esto es que el niño debe encontrar cuáles son las multiplicaciones para llegar a ese resultado, por ejemplo 16 es 8 por 2, 16 por 1 o 4 por 4. Gracias por ver el vídeo, recuerda suscribirte, darle click a la campanita y nos vemos en la próxima. Adiós.